como andan hoy les vamos a mostrar otra pedalera que estamos empezando a armar acá en gh systems acá la pueden ver vamos a estar armando sobre una plataforma doble a creo que es de los modelos más grandes si vamos a estar usando todos los pedales que pueden ver acá tenés un super booster de mbs dd3 de voz un british drive de mbs un od3 de voz esto simplemente es un foot switch de un marshall si de un jvm 215 para cambio de canales un face 90 h mxr un chorus un c5 de voz un ep booster que está espectacular de exotic effects el maravilloso decimator g string que es el mejor reductor de ruidos que existe vamos a tener un afinador que probablemente lo cambie el cliente en breve por un polytune 3 pero mientras vamos a andar bien con él con el t2 de voz y el morley que es un guagua si este que lo estamos usando obviamente con el adaptador este que hace la gente de doble a para que pueda entrar bien en la pedalera escalonada bueno acá pueden ver esto es uno de los modelos nuevos de doble a en color negro que tiene del lado de atrás la pachera con entradas y salidas tienen acá también para conectar el power sí y lo que hicieron bueno ahora si lo llegan a ver del lado de adentro es que no están los cables sueltos sino que tienen también pachera del lado de adentro para el power y para el audio así que eso quedó mejor en estos modelos nuevos que vamos a estar haciendo con el cableado de esta pedalera vamos a estar reutilizando mucho de los cables que usaba el cliente que esta pedalera nosotros se lo habíamos armado sobre otra plataforma hace un tiempo así que vamos a estar reutilizando mucho de lo que tiene que es mogami volt así que eso va a ser principalmente lo que vamos a estar utilizando salvo en la parte de acá abajo que por cuestiones de tamaño para poder compactar un poco más vamos a usar el sistema sys de evidence audio para que le entre justo los pedales que quiere en el nivel inferior de la pedalera que más para alimentar todo hay un pedal acá que no estamos usando que o que no pueden ver que es un compresor un cs3 de voz simplemente porque estaban dando mal el pedal así que fue al service y nada vamos a dejar todos los cables ya preparados para cuando esté ese pedal listo se enchufa y a otra cosa alimentación de todo el sistema vamos a estar usando una fuente multi power de mbs no es mi fuente favorita de hecho como siempre les digo fuentes nacionales muy bien no van de todas formas como se trata de un sistema bastante básico si en este caso que tenemos no tenemos pedales digitales no tenemos pedales con polaridad invertida no hay nada que tenga un consumo de corriente extraño sin a nada fuera de lo común con esta fuente vamos a ir bien hicimos ya la prueba de alimentación y si bien tenés un nivel de ruido un poco más alto que con una fuente como la jugada o la 70 es tolerable para el cliente así que vamos a usar esta fuente sin ningún problema obviamente vamos a hacer como de costumbre el cableado a medida de power de audio de todo en la pedalera que le habíamos armado antes al cliente había que se puede ver acá una max control una fc x8 es decir era todo un sistema midi que ahora ya no la vamos a estar usando así que este sistema va a ser un sistema al clásico formato zapateo así que bueno vamos a empezar a instalar algunas cosas en esta pedalera y les vamos a ir mostrando cómo avanza todo nos vemos pronto muy bien acá tenemos más avances lo que van a poder ver o lo que están pudiendo ver acá es la pedalera casi terminada casi terminada les digo porque todavía falta el compresor acá que es el pedal que fue a reparación porque estaba andando mal de todas formas los dos cables de audio ya están puestos están fijos así que simplemente ponemos el compresor lo pegamos en la pedalera con velcro y queda todo absolutamente liquidado la cadena de audio está hecha a ver así si lo pueden ver un poco mejor van a ver que está reutilizado un montón de cable mogami con fichas neutric y acá las fichas chicas son las 6 si de evidence audio todos estos pedales obviamente para compactar y poder hacer entrar estos cuatro pedales el foot switch y el guagua en la línea de abajo usamos estas fichas y ahí solucionamos el problema del espacio obviamente estas fichas van con cable de mono rail de evidence audio les voy a mostrar del otro lado la pedalera ya cómo está acaban a ver algunos cables van a ver unos cables sueltos de power que son básicamente porque todavía no empecé con el power ahora vamos a pasar a la parte de alimentación pero ya pueden ver cómo está presentado todo el cable prolijo todo el ruteo de audio por ambos lados sin ningún problema y todo termina en la pachera en esta pachera vamos a tener la entrada salida de audio entrada salida del loop de efectos y además la posibilidad de cambiar canales de el amplificador con el foot switch que pudieron ver así que bueno vamos a laburar un poco ahora sobre lo que es la parte de alimentación muy bien y acá lo pueden ver ya todo terminado si terminamos estaba la parte de audio que ya se las habíamos mostrado y ahora está terminada toda la parte de power pueden ver que no hay cruce de cables raros ni nada por el estilo va todo por sus vías completamente independiente con esta fuente estamos alimentando absolutamente todos los pedales así que acá pueden ver el laburo de power terminado ahora les voy a mostrar del otro lado de la pedalera para que vean cómo quedó todo por más que se los mostré antes también ahí pueden ver todo bien puesto obviamente como ya les dije antes acá falta el pedal que está en reparación que para hacer la prueba de si esto anda bien que obviamente anda bien vamos a poner otro pedal y listo así que muy bien acá ven absolutamente todo terminado ahora próximo vídeo van a escuchar cómo suena esto